¡Hola! Bienvenidos al canal del Profe Gamer. En esta ocasión vamos a jugar a un juego de series acrobáticas en Grand Theft Auto V. Y... ¡Vamos a empezar a la cuenta de 1, 2, 3 y ¡vámonos! Vamos a ver qué dice. Estos juegos son un poquito difíciles, por más cuando hay demasiados jugadores que te empujan por un ladito y ya, ya perdiste así. Ya perdiste. Ahorita vamos en primer lugar y vamos a ver cuánto podemos aguantar eso porque es muy, 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 muy difícil permanecer en esta posición. Y luego si pueden apreciar ahí al fondo, miren todas las acrobacias que se van a dar. ¡Uy! A ver si no nos... Si me llegan a chocar ahorita... ¡Uy! 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 En cuarto lugar. ¿Por qué? No sé. No me chocaron. Voy en primer lugar. Si me hubieran chocado ya hubiera perdido la posición porque es muy difícil. Nomás una maniobra imperfecta que des. Y ya. Ya quedas en último lugar. ¿Por qué? Porque YOLO. Porque yo quiero irse el juego. Ahorita este... Me empujó. Bueno, no, no sé. Ya voy a ver en la repetición si me empujó o simplemente yo di mal una maniobra pero como pudieron ver ahí por una maniobra ya perdí dos lugares. Ea, 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 ea Lo logré Mal, pero lo logré ¡Lo logré! ¡Eso es todo! Eso es uno de los momentos más difíciles de esta pista Si no logras pasar ahí, ya Ten por seguro que te vas a quedar atorado No vas a avanzar nada Ahorita voy en primer lugar, eso es muy bueno Pero estoy viendo que estoy perdiendo aceleración No sé por qué Alguien más ya pasó Porque viene aquí atrasito de mí Pero no sé por qué perdí aceleración Bueno Primera vuelta ¡Oh! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! Espero les haya gustado la carrera esta Medio narrada, ¿no? Porque, no sé Es más, ni siquiera sé si se está grabando Espero que sí Es la carrera medio grabada Espero les haya gustado Recuerden que están en el canal del Profe Gamer Espero un próximo video Mañana subiré otra carrera Esperemos llegar en primer lugar Si no, pues No pasa nada Vamos a ver nuestra celebración Todavía no ¿Cuántos segundos nos están dando? 8 segundos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y listo Acaba de terminar Terminaste en primer lugar Eso es todo Jugador player Dinero ganado Pues está bien Está decente Está decente Vamos a calmar Ahora sí Mi celebración Tocando la guitarra Como va a ser Muy bien Recuerden suscribirse Compartir Y darle pulgar arriba Recuerden que están en el canal Del Profe Gamer Gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!